Un nuevo Show Me The Sample. Vamos a ver de dónde se extraen samples que han hecho la construcción de un anthem del sonido House de 1998. Dos temas de los años 70. Uno donde se extrae el pianito y la identificación que es el tema de Rare Pleasure, Let Me Down Easy del año 1976 y del año 77, My First Mistake de los Chillites, que es de donde se coge el trocito de vocal para crear incluso el título de la canción de este anthem del House de 1998. Vamos a ir cocinando las piezas, vamos a escuchar los originales y de qué partes se han sacado que cuando escuches las primeras notas del tema de Rare Pleasure vas a identificar muy rápido cuál es el anthem del año 98. Vamos a escuchar el tema de Rare Pleasure a la mitad de la canción que dices, no me suena de nada, pero vamos allá. Pero si nos vamos al principio, suena esto. Este es el principio de este tema original y ya supongo que has identificado que estamos hablando del Need New de David Morales. Pero, ¿de dónde se ha sacado las muestras y de qué partes? De casi dos beats, ¿no? Que sería esta muestra de aquí, del principio. ¿Qué hace esto? Solo esto, ¿eh? Pero si esto lo lupeamos, se construye la intro del Need New de David Morales. Así. Que es esta parte de la introducción del Thema House. Evidentemente, mucho más rápida. Después hay otra identificación, que es la más clara, que es el pianito, ¿no? Bueno, el pianito lo tenemos aquí, en esta muestra de aquí. Vamos a abrir. Lo somos al principio. Aquí cerraremos. Escuchamos el sampling del piano. ¿Qué sería esta parte de la canción de David Morales? Que la tenemos aquí. Evidentemente, el loop que hemos hecho de la intro. Este de aquí. Este. Suena así. Y aquí tenemos el piano. Aquí. El piano que lo vamos a intentar sincronizar. Las muestras del piano. Aquí si lo escuchamos va desincronizado. Vamos a minimizar un poquito. Escuchamos. Vamos a seleccionar todo. Y lo vamos a poner a los BPMs del tema de David Morales. De 129,5 a 132. Vamos a intentar esto. Sincronizarlo de alguna manera muy visual y muy rápida para que lo veas. Cogiendo el sampling del principio del pianito de Dreyer Pleasure. Esto lo pongo aquí. Y escuchamos a ver. Original. Los dos. Bueno, pues de este inicio de Dreyer Pleasure cogió el pianito para hacer este Need'n' You. ¿Pero por qué se llama Need'n' You el tema? Vamos a escuchar de dónde saca el sample de la voz para también construir el título, ¿no? Vamos allá. Vamos a escuchar la canción original de Chillites. Uy, muteo a David Morales. Minimizo. E iremos a escuchar el tema de Chillites. Un tema que empieza lento y después hay unos cambios de ritmo. Pero aquí se anima. ¡I'm fine! Never, never, never. Y atención ahora. Aquí, ¿eh? Este Need'n' You es la muestra que David Morales coge con esta tonalidad. Vamos a escuchar la muestra del Need'n' You. Y si le cambiamos la tonalidad al Need'n' You, suenaría así. Y esto es lo que hizo David Morales poniéndolo encima del original, que suena así. Ahora más flojito. Bueno, pues con todos estos elementos, David Morales en 1998 edita Need'n' You, uno de los grandes anthems del sonido house. Con estos dos temas, con Chillites, con ese My First Mistake de 1977, coge ese sampling que dice Need'n' You y le titula la canción así. Y luego el pianito muy identificativo, The Dreyer Pleasure, Let Me Down. Con esos trocitos del inicio, haciendo loops y luego reconstruyendo toda la base. Pues bueno, con estas construcciones y estos samples, se hizo este gran anthem de David Morales. Show me the sample.